Bueno, estamos aquí con Ñejo, estoy pidiendo un sándwich, por fin vamos a cachetear el tío. Dímelo tío. ¿Cómo es? Los amigos de Ponce. Ahí están los sándwiches, mira los dedos. Ya tú sabes, la casa. Espera Ñejo, ¿tú juegas a pillar? Ñejo. ¿Te metes? Vale, vamos a jugar. Me voy a cambiar. Voy a poner música. ¿Qué música va a poner? Héctor Labo. Héctor Labo. ¿Quién me cambia? ¿Tú me cambias para jugar billar? Ñejo, va a cambiar la vaca. ¿Tú sabes jugar tío? Papi, hacemos algo. ¿Tú le metes? Hacemos algo. Te puedo decir que hacemos algo después de cuatro sorpresas. Duro. Papi, ¿tú has probado los sándwiches de cappucho? No, de verdad. Sándwiches de carrucho, sándwiches de pulpo. De carrucho un sándwich de empanadilla, obviamente, ensalada. Es que en Ponce nos identificamos con los sándwiches. El ingrediente especial es el aceite monado de Ponce. Ese es el ingrediente especial. Ellos son de moca. Ellos nunca han probado un sándwich ponceño. Eso que lo van a probar ahora. ¿Qué música vas a poner, Ñejo? Esto es Labo. Esto es Labo. ¿Dónde busca esto Labo, pibito? Ve acá, salsa. Ah, ¿cómo será esto? Ñejo vino en el buque hoy. Vino en el buque a jugar billar y a poner pan. Así que estamos activos. ¿Qué vas a poner? Shakira. Shakira. Tú te das cuenta, mira, tú te das cuenta por la edad del que está buscando el de todos. Ya después de los 50 buscan salsa. En los 40 buscan a McDonald's. En los 30 buscan a Don Omar. En los 20 buscan a Macbona. Ahí estáña buscando a Ismael Jíbera. Esto es Ponce, corillo. Estamos aquí directamente desde Ponce. Miren la parte afuera de Ponce, para los que no sepan. A toda mi gente, miren. Esto es Ponce. Como pueden observar, estamos aquí en las calles de Ponce. Venimos aquí a pedir un sándwichito. Así que ya tú sabes. Está frío, hace frío en Ponce, ¿verdad? Está frío, cabrón. El tío va a romper. Vamos a ver si le mete. Ah, ya perdiste porque no echaste. Ah, echaste el ocho. Usted no. Vale. ¿Eres cuál? ¿Las pequeñas? ¿Las menores? Ok. Vamos aquí jugando billar. Vamos a ver. Yo estoy aquí con Yumil. Es mi pareja de hoy. No es mi pareja sexual, es mi pareja de billar, por favor. No piensen más. Fallé. Ahí está. Dale, métele. Dale. Dale, dale. Aquí estamos. ¿Grandes o pequeños? Es grande. ¿Qué es tan grande? Grande. ¿Dónde estamos? Ahí está Ñejo todavía, que está decidiendo qué poner. Va por la quinta canción. He hecho un billete de 100 y va por la quinta canción. Y son mil. Ahí está. Vamos, hombre. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dale, ¿a quién le toca ahora? ¿A quién le toca ahora? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? De Ponce, Puerto Rico. Weighing 194 lbs. Representing the Ponce area. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? La bola más adentro del boquete. Estoy calentando un poco, así que ya tú sabes. Te toca a ti. Toma. Yo pensé que había bajado, estaba bien. Ahí está. Cuando llega el parque, yo le digo, la llamo. ¡Para! Hace cuánto años no jugué a Villar? Hace como dos años y medio. ¿Cómo se siente? Yo no jugué a Villar. ¿Cómo se siente? Se siente con una calor cabrona porque estamos en Ponce. Estamos andando a un sandwich, un Big Trami. Vamos a comer. ¿No era el pavo Trami? No, un Big Trami. Big Trami. Big Trami. Me gusta, Ponce es la rama. Aquí está el tío, pasando las calores de Ponceña. Va a llegar 10 libras menos a San Juan, a Gurabo. Acuérdate, tienes que echarla ahí, te tienes que echarla en el boquete. Hay que echarla aquí adentro. Exacto, ese es el truque. Eso grande, muchachos, mira esto. Mira, mira. Mira, dos, ya son de una. Bueno, mira, va. ¡Oh! ¿Me hubiera dicho eso? Y ya yo la hubiera metido? No, 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 mira esto, mira esto. ¿Qué? Estamos aquí. Veinte pesos si echas el once. Veinte pesos si echas el once, dale. Veinte pesos. Veinte pesos si echas el once. Veinte pesitos. Ay, el once. Anda, para el carajo. Gracias. Ay, coño, se la pusiste ahí. ¡Ay! Ahí está. Ahí está, ahí está el tío metiéndole. Eso es. Dale, métela de nosotros, métela, métela. Tenemos un problema aquí y es que todas las bolas que están aquí, son de nosotros. Tienes todas las bolas en la mesa. Tenemos todas las bolas aquí y hay que empezar a salir de las bolas poco a poco. Porque voy a empezar a meter, voy a meter esto. A salgar. Vamos. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien. Nos jodimos. Las esperanzas estaban. Mira, el grupo es darle a todos el decantazo para ver. Vale, papito. Miren este grupo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ah! Ahí está el tío con su último tiro. Se supone que hace ocho, vaya aquí. Vamos a ver. ¡Ey! Ah, para eso. Esto es con todo, con todo. Es con todo. Gracias, vos. Con todo. Seña eso, seña eso. Bueno, papi, llegó el sándwichito de Big Trami. Big Tech con pastrami, con todo. ¡No! Lechuga. ¿Eso es lo que significa Big Trami? Pepinillo con todo, papi, Big Trami. Así que, mira, en Ponce, jugando, billar, escuchando esto en la voz, ya tú sabes qué más se puede pedir. 0-0-731. Bueno, papi, estamos aquí comiéndole Big Trami. ¿Cómo está ese Big Trami? Cabrón. La madre. ¿Cómo está? Está bien rico. Ah, tío. Está demasiado rico. ¿Nunca habías probado un sándwich de Ponce? Bueno, no, es verdad que no. Lo que vine para acá fue a probar una cosa que... Una jarepita, ¿cómo se llama? Ah, este, sí, sí, este, la... No, 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 no me acuerdo cómo le llamas ahí. Riquísimo. Duro, duro, duro. ¡Ah! ¿Allá? ¡Ay! Todavía estamos en la lucha donde meter la bola. Obviamente... ¡Ah! ¡Ah! Ya agredió. ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Perdiste! ¡Perdiste! Metió la bola, pero perdió porque le salió para afuera. ¡Blanca! ¡Blanca! Bueno, corillo, ganamos el partido. Es un partido. Aquí, en la casa. Ya tú sabes, por lo menos se fue con un sándwichito ponceño. Se fue contento con un beat trame. Así que... ¿Qué te parecen los sándwiches de Ponce? Papi, yo vuelvo para allá. Freddy, en Belén la bestia. No te voy a mentir. Los sándwiches de beat trame están en la madre. Estamos activos, activos. Ahí está Añejo, mira, haciendo un live. ¡Oh! ¿Hay un live? No, no, esto no es live. Esto estamos grabando aquí para un vlog. El canal de Trashtoy. Ahí tenemos a Coco el Broco. ¡Yeah! El putipuerco de Ponce, que está quedándose con todas las gatas. Así que... Bueno, nos fuimos, nos fuimos. Ahora vamos a... Vamos a echarle comida al perro. Vamos a echarle comida a un perro electrónico. A un perro. Bueno, corillo, estamos aquí en la Jibian. Aquí con la mascota. Ahí está Yumil con la mascota. Dejó caer las gafas. Mira, coge las gafas. Se guayan. Vamos aquí. A despertar al bebé. A la mascota de Dr. Teche. Esa es la mascota de Dr. Teche. Estamos aquí en la Mendez Vigo. Esta es la calle donde Ñejo corrió. En su infancia, cogía con los calzoncillos cagados por ahí. Mira, a ver. Míralo ahí abajo. Todavía está cogiendo ahí. Míralo, míralo, míralo. A su pequeña edad, el joven Ñejo caminaba por estas calles buscando un sueño. En ese sueño buscando... En ese sueño se juntó con Dálmata. Le dieron la oportunidad con Tego. Ahí viene Ñejo. El cabronado. Ñejo va a adoptar este pejo. Los pejos de Ñejo reaccionando al pejo jovo. ¡A links! ¡Algu陳! Estás bet tranquila. ¡Porno! ¡Alguna切 al ikumín! ¡O aifer! En el caso de Chabón! ¡Epadamu! ¡Es más tarda! ¡Mira, échale comida al pejo! ¡Mira, échale!